2012 volcán de hawai vendida 1475 dólares qué tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren excelente en este vídeo analizaremos la venta de la moneda del 2012 con la letra d con el diseño del volcán de hawai si te gusta la información te invito a suscribirte lo que estamos observando es el reverso de la moneda del 2012 con la letra d de el volcán de hawai en el reverso de esta moneda representa o nos presenta la descripción volcanes de hawai el año 2012 el pluribus unum qué tan rara es esta moneda esta moneda es el cuarto diseño del programa américa de beautiful es uno de los diseños más hermosos que sacaron en el año 2012 de hecho esta pieza se acuñaron con la letra d un total de 78 millones 600 mil monedas así que es muy probable que te la encuentres en el cambio pero si la encuentras en el cambio el valor de esta moneda sólo es de 25 centavos lo bonito sería encontrar esta moneda en rollo sin circular de hecho en el año 2012 o en la fecha en que se emitieron estas monedas la casa de moneda estaba vendiendo rollos de estas piezas sin circular por alrededor dos rollos por 34 dólares imagínense si guardaron algún rollo de estas monedas o si encontraste esta moneda sin circular es la que podría alcanzar grados altos y así mismo los valores que vamos a ver a continuación según la compañía pcgs por ejemplo si encuentras una moneda sin circular de estas la envías a certificar y alcanzar a un grado ms 67 tiene un valor de 55 dólares con 99 monedas certificadas en este grado si tiene suerte al enviar a certificar una de estas moneda y alcanza el grado ms 67 plus tiene un valor de 225 dólares con solamente dos monedas en este grado pero si envías a certificar una moneda de estas y alcanza el grado ms 68 podría venderse en más de 1000 dólares ya que la venta que se hizo de esta pieza en ese grado se vendió por 1475 dólares en el año 2022 a través de ebay con sólo cinco monedas certificadas en este grado 68 así que ya lo sabes si quieres saber los valores de tu moneda del 2012 repito si la encuentras en el cambio vale 25 centavos si la tienes sin circular hay que enviarla a certificar si logra alcanzar los grados ya mencionados esos son los valores si te gustó la información suscríbete que pases excelente tarde nos vemos en otro vídeo con más información de monedas saludos amigos